Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Alfredo, esto es SoriGeek. El día de hoy vamos a ver el revisado y mis impresiones tras un tiempo de uso con el BQ Aquaris X5 Plus. Un terminal con explicaciones bastante potentes, un buen diseño. Vamos a ver la intro y comencemos con el vídeo. Aquí tenemos el BQ X5 Plus, el nuevo terminal de la firma española de BQ. Un terminal que no es premium pero se siente muy bien a la mano, chasis de aluminio, lo que son los laterales. Tapa trasera de goma para tener un mejor agarre y un mejor grid de lo que es el terminal y evitar que se nos caiga y se nos rompa lo que es la pantalla o cualquier otra parte. Se siente muy bien a la mano, 5 pulgadas de pantalla, marcos superior, inferior y laterales no están muy bien optimizados llegando casi al 68% de lo que es la pantalla respecto al frontal del terminal. BQ en este apartado tiene que mejorar un poco y reducir sus marcos un poco más para llegar incluso al 71% o casi al 72% de la pantalla respecto al frontal del terminal. Creo que no están muy bien aprovechados y esperemos que BQ el año siguiente haga un mejor trabajo en este apartado. Pero por lo demás, aunque no tenga acabados enteros premium, se siente muy bien a la mano, el aluminio se siente muy bien. Os podría decir que se siente mejor que lo que es el terminal que vimos el año anterior, el X5. El aluminio se siente mejor a la mano, parece que es un aluminio de una resistencia bastante mejor. Y sobre todo este año los botones de subir y bajar el volumen y el de encendido y apagado los han implementado un poco más arriba, lo que es en el centro del terminal, no tan abajo. Y esta vez son un poco más anchos que los del año anterior. Este año BQ los ha hecho un poco más anchos, creo que son un milímetro o así más anchos. Y la verdad es que se nota bastante y se siente bastante mejor a la hora de subir y bajar el volumen o a la hora de tener que encender el teléfono o apagarle. En este apartado, la verdad es que en el diseño, para mí me ha gustado bastante y creo que BQ ha acertado. Una pantalla IPS, 5 pulgadas de dimensión, una resolución 1920x1080, 441 pixels por pulgada que se va a visualizar bien tanto en interior como en exterior. La pantalla viene protegida con una tecnología de Inorex Glass que supuestamente será bastante resistente a las caídas y a los golpes. La única pega que le podemos poner a esta pantalla es que en días muy soleados tendremos que subir el brillo al máximo para poder visualizar mejor el contenido de la pantalla. Pero esto es una cosa bastante normal en días muy soleados. Pero bueno, una pantalla que tanto saturación, contraste y brillo creo que están muy bien acertados creo que BQ ha acertado en ponerle a este X5 Plus esta pantalla de 1080 de resolución. Creo que es una pantalla correcta, una pantalla que está a la altura de esta gama. Una buena pantalla para este BQ X5 Plus. Sistema operativo Android 6.0 punto lo más malo con una capa personalización Android Stock, igualita a lo que son los Motorola. Se va a desarrollar muy bien con un procesador de Snapdragon 652 y un GPU Adreno 510. 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento en este caso, teniendo también la opción de poder adquirirlo con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. El día que fuimos a adquirir este terminal, solo nos dejaron adquirir 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, por lo cual el de 3 GB de memoria RAM no pudimos adquirir. Pero la verdad, no vamos a notar gran diferencia entre uno u otro. La única diferencia que podemos notar, sobre todo, es cuando tenemos muchas aplicaciones abiertas en el multitarea, se va a desarrollar un poco mejor el de 3 GB de memoria RAM, pero tampoco la diferencia va a ser notable entre uno u otro. Mucha gente nos pregunta, ¿es igual se desvuelve mejor si el Moto G4 Plus o este X5 Plus? Y la verdad es que este X5 Plus va un poco mejor, sobre todo cuando abrimos aplicaciones muy pesadas. Tarda menos en abrir la aplicación, pero luego cuando estamos dentro de ella, los dos se van a comportar muy parecido o casi igual. Es un teléfono que navegando le puedo exigir bastante. Una de las cosas que me han gustado es cuando estamos navegando por internet, hacemos scroll hacia abajo. En la parte derecha inferior nos encontraremos un cartelito que si le pulsamos, nos llevará directamente a la parte principal. En juegos muy pesados como el Temple Run, Asphalt 8, GTA V o el FIFA 2016, no vamos a tener ni lags, ni pérdida de frames, ni nada. No vamos a notar nada de esas cosas y la experiencia de usuario, la experiencia de jugabilidad, navegación o multimedia va a ser excelente. Terminales de gama media vienen pisando muy fuerte, vienen muy potentes, son unas aplicaciones bastante potentes, no tienen nada que ver con las gamas medias que vimos años anteriores y la verdad es que hoy en día habría que pensarse mucho para gastarse 800€ teniendo terminales de gama media como puede ser este BQ o el Moto G4 Plus o teléfonos chinos como Xiaomi y Redmi que vimos anteriormente en el canal. La verdad es que son teléfonos que van muy bien y hacen que uno se piense mucho a la hora de gastarse 800€ en un Galaxy S7, un Note 7, un iPhone 6S Plus o incluso un LG o un HTC 10. En el apartado de cámaras no voy a profundizar mucho, aquí en la caja de abajo os voy a dejar un enlace al vídeo que hicimos del revisado de cámara del BQ, una cámara delantera de 8 megapíxeles, una cámara trasera de 16 megapíxeles y lo que más me ha sorprendido para este smartphone o este nivel en el que está, que graba una resolución 4K 30 fotogramas por segundo. Esto en los gama media no suele ser nada normal, lo normal sería una resolución 1080, 60 fotogramas por segundo o 30 fotogramas por segundo. Una cámara delantera y una cámara trasera que bajan hasta un focal de 2.0 y la verdad es que en condiciones de baja luz, como siempre en los terminales que siempre tienen que sacrificar algo y siempre es la cámara, o casi siempre es la cámara, va bastante bien, hace un trabajo más o menos bueno. En condiciones de baja luz enseguida notaremos la presencia de ruido, pero en condiciones de buena luz hace un trabajo genial. Un trabajo que está muy bien, tanto en fotografía como en vídeo. Contraste y saturación y brillo están bastante bien optimizados y al final el resultado del día a día va a ser bastante bueno. No es un terminal de gama alta, como siempre tiene que sacrificar algo y siempre es la cámara, pero bueno, para esta categoría y este modelo de smartphone Crest, creo que la cámara está muy bien implementada y hace un buen trabajo. Un sonido muy potente, un sonido muy alto, para nada saturado, se escucha muy bien, no tenemos tampoco esa pega que vimos en el Sony Xperia X y cuando lo estamos agarrando con la mano tenemos ese pequeño cosquillo o esa pequeña vibración, haciéndonos molesta lo que es la experiencia de uso cuando tenemos el altavoz activado. En este terminal no pasa eso y como os he dicho, se escucha increíblemente alto, una buena calidad y para nada saturado. El tan esperado por la comunidad geek en español, el nuevo Moto C Droid, un teléfono increíble con muchas características interesantísimas que me parece a mí que da la batalla en la gama alta en este año 2016. Vamos a ver. He estado probando auriculares de marcas de terceros, se escucha muy bien, el sonido también es bueno, aunque no traiga sus propios auriculares y también recalcar que no trae cargador. Una putada para la gente que compra este BQX5 Plus, aunque hay mucha gente que dice que nos ha dejado en los comentarios del unboxing que puede ser un chino que compró un cargador de 2€, a mí eso no me gusta y creo que por 280€ BQ tenía que haber implementado un cargador de red porque no es normal que nos gastemos 280€ y tengamos que coger un accesorio que tengamos en casa o ir a una tienda a comprar otro para poder cargar el terminal. El apartado de conectividad viene bien completo, el Wi-Fi es potente, Bluetooth 4.1, acelerómetro, giróscopo, GPS con GLONASS, NFC, radio que muchos la buscáis, sensor de huella dactilar que en un principio cuando estuvimos haciendo el unboxing y estuvimos configurándolo, notábamos que nos pedía apoyar bastante más el dedo de lo que era normal. Pero que en el uso del día a día ha ido bastante bien, no hemos tenido que tener que poner muchas veces el dedo para tener que desbloquearlo, pero cuando tenemos la mano un poco húmeda o un poco sucia vamos a tener esa pega de que no va a desbloquear a la primera, pero por lo general ponemos el dedo y directamente se desbloquea, no tarda mucho, un sensor que no es muy rápido pero va bastante bien. Para terminar vamos a hablar de la batería, una batería de 3200 mAh de capacidad que será lo suficientemente potente para llegar al final del día sin necesidad de cargarlo. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche suele llegar con un 20 o incluso un 30% de batería. Para toda aquella gente que no le meta mucha caña al smartphone le va a llegar incluso hasta los 2 días a batería. Navegación, multimedia, redes sociales, YouTube, juegos, no vamos a notar ese drenaje excesivo de la batería, una batería que está muy bien implementada, hace muy buen trabajo y la experiencia de uso va a ser muy buena. Y bueno, esto ha sido mi experiencia de uso con el BQX5 Plus, como os he dicho no tiene nada que envidiar, teléfonos de gama alta sobre todo para aquella gente que no quiere gastarse mucho dinero, quiera tener un buen teléfono, toda aquella gente que quiera tener una buena experiencia de uso tanto en aplicaciones multimedia, juegos muy pesados, navegación, redes sociales... Un teléfono que se ha comportado muy bien en este tiempo que lo hemos estado utilizando y la verdad es que hoy en día da mucho que pensar si gastarse 800€ en un gama alta o gastarse un poco menos de 300€ en un gama media que vienen muy potentes en este año 2016, exceptuando lo que es la cámara. Si os usuarios que buscáis una buena cámara, pues hombre, vais a tener que gastaros un poco más si coger un terminal de gama alta. Una cámara bien buena para la gama que es, una pantalla de 1080, muy buena, un procesador que va bastante bien, se comporta muy bien, le podemos seguir bastante, una batería que va a rendir muy bien y la verdad es que la experiencia de uso va a ser muy buena. No hace falta gastarse 800€ para que vaya el terminal bien, aquí tenemos este BQ y a toda la talla. Como siempre, nos podéis apoyar con un gran like, suscribiros al canal, podéis dejar los comentarios y sugerencias de vídeos que queréis ver con este BQ en la caja de aquí abajo, podéis compartir este vídeo con nuestras redes sociales que es gratis, nos podéis apoyar en nuestras redes sociales tanto en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram como UsuarioGeek. Un saludo, nos vemos pronto.